En Didayán Rodríguez, representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital Jorge Cristo Sayún, nos da su opinión sobre este proceso de auditoría de las EPS en Villa del Rosario. Es muy satisfactorio estar en esta mañana en una reunión invitada por una auditoría que viene a hacer control y vigilancia a las EPS y IPS, esa es la auditoría Coproconaz. Ellos estuvieron el año pasado, trabajaron muy bien porque yo les hice algunos acompañamientos, la calidad del servicio en las EPS mejoraron, entonces este año vienen nuevamente a trabajar en pro de los usuarios, junto con el acompañamiento de la doctora Sonia, la Secretaría de Salud, entonces es muy satisfactorio poder estar ahí en esa reunión. ¿El control que ejercen por parte de esta auditora se basa en quejas, en los problemas que puedan presentar? Sí señor, eso se basa en las quejas que los usuarios estemos presentando y también las evidencias que ellos pueden identificar. Ellos vienen también trabajando junto con el Instituto Departamental.